En el alto de la humildad pasamos al rojo de la columna, es la real pontificia, antiquísima, ilustre y penitencial con franía del Señor atado a la columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en el mayor dolor. La columna popularmente conocida con ese color rojo de la sangre porque refleja y lo están viendo en el cristín el sufrimiento que recibió Jesús al ser latigado momentos antes de morir. El segundo premio en el concurso de instrumentos de Semana Santa, esta cosadía, que tiene varias cosas que celebrar. 75 años de la procesión, 50 teniendo la sede social en la iglesia de Santiago Apóstol y 25 del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad. Ha habido varias celebraciones a lo largo del año, ha habido una muestra preciosa, nuestra historia se hace arte preciosa en esta cosadía. Muy bonita, sí. En esta misma iglesia de San Cayetano. Sí. Muy completa, ya han hecho otros actos, van a peregrinar a Ávila también, ahora en primavera. Estábamos viendo el Santísimo Cristo datado a la columna, ese pequeño Cristo conocido por los hermanos cofrades como el Cristín. Cristín por lo pequeñito. Por lo pequeño que es, data del siglo XVIII. No, más antiguo. No, más antiguo, perdón, la columna datada del siglo XVIII. Hacia 1600 sería, una obra de transición. Es decir, es una de las más antiguas, ¿verdad? Sí, es de las más antiguas. Es una obra romanista de transición. Sí. Este es el paso de la flagelación de Antonio Hernández. Ayer tuvo algunos problemas con la dirección, este paso. Sí. Durante la procesión, tuvo unos problemas de... y estaban esta mañana los hermanos preocupados, no sabían si lo iban a poder sacar, si no, porque parece que tenían algún problema en el giro, pero por fin parece que lo han revisado y se han lanzado. ¿Ya ha podido sacar? Ayer tuvieron que hacer algún... acortar, no pasar por algunos sitios muy cerrados, muy curvas, muy estrechas, porque no podían. Por si acaso. Habían tenido un pequeño problema, pero bueno, ya tenemos ese paso en la calle afortunadamente. Es un paso relativamente nuevo, 1998. Sí, desde el último que incorporó la cocavía. Una disposición asimétrica, un gusto barroco. Es el segundo que están viendo detrás del Cristín. Que estrena este año la greca. Era más sencilla. La greca de madera. La greca de madera que adorna todo alrededor del paso. Es completamente nueva. Y eso es los flagelos. Claro. Que son una reproducción de unos... como serían unos flagelos de los que se usaba en los castigos para ejecutar las penas por los romanos. Son una recreación arqueológica, diría. Contábamos ayer que el pueblo romano realizaba una serie de castigos. Según era la persona. Según el grado, exactamente. Si eras hombre libre, te flagelaban con una vara. Pero si eras un esclavo o un criminal, te flagelaban con unos flagelos que llevaban pedazos de hueso de metal. Son los que hemos visto. Con los cuales, claro, la carne se abría muchísimo más. Y nunca podían darte más de 40 fontes. Es esta una de las secciones de instrumentos más numerosas. Y ahí está Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Es una imagen también, parece sevillana, bajo palio. Fue la primera virgen de cola de manto que procesionó en Zaragoza, lo hizo en 1991, al estilo de las Dolorosas Sevillanas. Esta sí que lleva esa candelería que están viendo delante. Se celebra las 25 años, aunque la imagen era mucho anterior. La imagen era de los años 50, creo recordar. Veíamos una virgen del Pilar justo delante. Y a lo mejor podemos ver algo que no se ve normalmente. A lo mejor la cámara alta nos permite ver el techo del palio por fuera, hecho para que solo se pueda ver desde los balcones. Esta es una cofradía y una imagen que visita el centro penitenciario de Daroca todos los sábados, el sábado de cuaresma. Los sábados de cuaresma visita la cárcel. Ahí hemos visto, desde el filón, el techo, que lleva una reproducción de la coronación de la Virgen, del cuadro de la coronación de la Virgen por la Trinidad y lleva estrellas también. Bueno, el sonido es tremendo en el centro de Zaragoza ahora mismo. Esta cofradía cuenta con dos secciones de tambores y bombos. Y suman más de 400 instrumentos que suenan... Ahí estamos viendo el plano al que nos referíamos, esa coronación de la Virgen, en el techo del palio. Qué bonito. Nunca lo había visto también. Solo se puede ver desde los balcones o desde a la televisión. Pero es un bonito detalle para el que no puede ver a la Virgen porque justo tiene esa visión fenital. Puede ver esta preciosa reproducción de un cuadro de Velázquez, la coronación de la Virgen. Ahí lo estábamos viendo. Empieza a suplar el viento en Zaragoza. Esta cofradía hace una auténtica demostración con sus instrumentos cuando saca los pasos de la iglesia de Santiago. Y cuando los recoge. Y cuando los recoge. Porque anoche fuimos testigos del momento en el que la columna cerraba sus pasos en Sacayetano. El momento es espectacular, desde luego. Oye, tenemos sillas de pago, pero también tenemos graderío libre. Con dos mil años de historia. Sí, sí. No pensarían los romanos que iba a servir para ver las procesiones, ¿verdad? A tener esta utilidad, sí. Impresionante la gente que hemos tenido estos días por la calle. Ha sido una maravilla. Un tiempo que nos está acompañando. Esto también es una novedad de este año. Un pequeño atributo, un farol atributo, con el nombre de la Virgen delante, para que nadie se quede sin saber cuál es el título de la Virgen. Si es una Dolorosa, si es una Virgen del Rosario, eso es. Que todavía ahí no lo veíamos porque todavía se están incorporando los pasos y por eso no iba justo delante. Bueno, Carlos, una pregunta. Yo me estoy fijando que estamos hablando de las cofradías, ya en un lenguaje ciertamente coloquial, porque estamos hablando de la real pontificia antiquísima, ilustre y penitencial cofradía del Jesús atado a la columna y Nuestra Señora de la Fraternidad del Mayor Dolor, conocida popularmente como la columna. Es decir, ¿por qué se ponen títulos tan largos en las cofradías? Cuando al final hablamos de la entrada, de los escolapios... Bueno, pero eso es igual que a ti te llaman Pepa y tienes ocho apellidos. Sí, también tiene un montón. Todo el nombre largo de una cofradía habla de su origen, de su historia, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, de todas sus devociones, pero bueno, aunque luego popularmente no podemos decir todo eso para llamarnos unos a otros. La columna. Se incorpora la Virgen Nuestra Señora de la Fraternidad del Mayor Dolor también a la procesión. Están viendo el primer paso, la peana del Cristín, que en estos momentos circula ya cerca de las murallas romanas en este nuevo recorrido. Les recordamos que esta es la tercera vez que el Santo Entierro realiza este recorrido. Lo hizo en 2012 por las obras del tranvía. El año pasado ya se cambió y esta es la tercera vez que hace este recorrido. Y en primer plano, sobrecoge, volveremos a verlo ahora. La imagen titular de José Bueno, es una obra maestra de la escultura, de la imaginería profesional del siglo XX español, sin duda. Tiene que estar en cualquier historia. Es que es más que un paso profesional, es una escultura real. Ahora ya vemos ese atributo con su función de anunciar el nombre de la Virgen que lleva detrás. Esto nos ayuda mucho, ¿eh? Ahí están viendo este paso de 1949. Impresionante en las formas, en el tamaño, en la expresión. Y como curiosidad, costó 70.000 pesetas de entonces. Ahora costaría un poquito más. Ahora costaría un poquito más. Y parece ser que no se entendió cuando se presentó al principio, debido a las dimensiones y a la postura que tiene el azotado. La Virgen, como decíamos, pues vestida, ornamentada al estilo puramente andaluz. Una gran sección de bombos. Estamos oyendo y disfrutando. Siempre con adornos florales en rojo. Esta cofradía siempre en rojo. Suele llevar aves del paraíso también. Una flor muy espectacular. No veo si de momento no me has visto. Este año no, este año han cambiado. Parece que son todos rosas y claveles rojos. Curioso, porque las aves del paraíso eran típicas de esta paso. Ahí están viendo la columna ya en la plaza del Pilar, junto a la Fuente de la Hispanidad. La plaza está completamente abarrotada. Está viendo ustedes cómo la gente se agolpa por lados. Y todavía la sección de tapor y bombo está en la calle Manifestaciones. Esta es una de las cofradías, quizá la más numerosa de Zaragoza. O de las más numerosas. Sí, es que están muy cercanas. Pero sí, columna, la piedra... Pero supera los mil cofrades. Y esa es una reliquia auténtica, cedida por la orden franciscana, de la columna que se guarda en Jerusalén, que se supone que es la auténtica de la flagelación. Le dieron un trocito a la cofradía y la llevan en ese relicario que veíamos hace un segundo. Lo que sí es una de las cofradías con más bombo y tambores. Sí, claro. 400 y pico instrumentos. Divididos en dos secciones. En dos secciones. Que además tienen la habilidad y la técnica y la experiencia de sonar a la vez incluso cuando no se encuentran juntos. Sí, y eso es lo que comentabais. En el espectacular final de anoche, pues ahí se ve perfectamente cómo se juntan las dos secciones, tocan al unísono. Primero se preguntan y contestan, tocan al unísono. Una maravilla. Si no lo han visto, se puede volver a ver en el Aragón a la carta. Se puede ver en el Aragón a la carta. Esta semana que viene nos quitaremos la morriña viendo todos los programas. Ahí está, aragontelevisión.es, Aragón a la carta. Ustedes buscan el link de Semana Santa y pueden volver a ver tantas veces como quieran. Esta maravilla que es la Semana Santa de Zaragoza y también la Semana Santa del resto de Aragón. En Azarena de Huesca, el Cañiz o el Bajo Aragón. Unas imágenes bellísimas que estuve viendo yo de que pusisteis del miércoles. Así que para la depresión por Semana Santa es ideal. Aragón a la carta. Ahí estamos. Muy bien. Cofradía de la columna a la que en estos momentos se encuentra frente a San Juan de los Panetes. Imágenes bellísimas la recuperación de San Juan de los Panetes para los aragoneses. Una iglesia que ha estado un tanto olvidada. Una iglesia barroca con una torre mudéjar magnífica. Y que el hecho de que se haya cambiado el recorrido y pase por ahí la procesión supone que las imágenes de la iglesia la estamos recuperando. No me refiero al culto sino a la imagen exterior. La Virgen de los Dolores del Prendimiento en estos momentos pasa también por delante de la Basílica del Pilar y por esa escultura fantástica que percibe la fachada de la Basílica. Hasta la tarima de los actos que se celebran ha sido ocupada como grada. Después de la flagelación a Jesucristo fue coronado. Se le colocó en tono de burla esa corona de espinas diciéndole eres el rey de los judíos. Es por lo tanto la cofradía de la coronación de espinas la que se va a incorporar inmediatamente a esta procesión. Recordamos que este santo entierro no es más y no es menos que la recreación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Que tiene un orden lógico en el desarrollo de la historia y que es lo que las distintas cofradías y los cerca de 50 pasos nos están contando a lo largo de la tarde. Ya vemos los dos pasos de la cofradía como dices Fernando. El busto de Cristo coronado de espinas. De 1781 me parece que es. Y el paso titular de la coronación de Francisco de Borja y varios de sus colaboradores. Un Cristo con una cara preciosa y un Sayón que clava la corona con unas tenazas que a mí de chaval me daba muchísimo miedo. Sí, es que asusta. Tiene una cara de odio tremenda. Es un paso, como decimos, de Francisco de Borja de 1903. Con cuatro imágenes talladas. Tiene su sede esta cofradía en la iglesia de San Felipe. Aquí cerquita. Están viendo este busto tan precioso y además la particularidad que no es madera, policromada, es metal. Es metal. Y el vestido en plata que ustedes están viendo se hizo a raíz de un medio cuerpo de Santa Indulta. Aprovechando. Echando esa santa, esa escultura de la santa, una escultura del siglo XVI se fundió. Se hizo el vestido. Y de hecho, si te acercas, viéndolo de cerca se ven dibujos que son típicos del siglo XVI de la placería renacentista. Ahora, una bonita imagen en perspectiva de la cofradía. Ahí están viendo esa corona de espinas. La corona de espinas, efectivamente. Que es lo que completa, aunque realmente la imagen estuvo durante mucho tiempo en San Felipe y no estaba muy bien conservada hasta que se recuperó. Lo tiene la cofradía de rinde culto. Es una mezcla de colores poco habitual la de esta cofradía. Es el marrón carmelita junto con el capiroque morado del color morado. Yo creo que es la sencillez, el color carmelita, es la sencillez, el marrón y el color morado es la penitencia. Colores propios de estos días, de estas fechas. También cuentan las crónicas que en aquel entonces, cuando fueron a comprar la tela del hábito, dos comerciantes les dieron la tela más barata. Era este marrón. La cofradía era modesta, no podía permitirse mucho más y compró la más barata que era el marrón, que lo mezcló con el morado. Bueno, es una historia bonita en cualquier caso, ¿eh? Sí, sí, bonita. 190 instrumentos tiene esta cofradía en su sección de instrumentos. Se fundó en 1960, entonces eran apenas 40 los hermanos que tocaban el tambor y el bongo. Ahora son, como decimos, cerca de 200 entre tambor, bongo, timbales y trompetas. Con un piquete de cornetas y tambores que celebra este año sus 25 años. A ver si tenemos celebraciones. Con una cantera, estamos viendo una cantera tremenda en todas las cofradías. La cofradía muy familiar también. Esta cofradía. Ya veis cuantísimos niños tienen, siendo que no pertenecen a ningún colegio, que suele ser, como decía Juan, una cantera para tener chavales. Pero bueno, una cofradía muy familiar y que trabaja en su parroquia de San Felipe. Bueno, y una cruz sin memoria peculiar, porque sí que lleva un cristo tallado. En eso son muy originales. Llevan dos cruces sin memoria, una detrás de otra, una con el cristo y otra con el emblema de la cofradía en el centro. Esa columna de la Virgen del Pilar. Aquí unimos todo. La Virgen del Pilar con las cofradías, porque es imposible en Zaragoza no tener a la Virgen cerca. Desvincular una cosa de la otra, ¿verdad? Es así. Una pregunta, Carlos. ¿San Cayetano como iglesia depende de San Felipe? De San Felipe, sí. Esa es la explicación de... Porque el párroco de San Felipe, y de hecho el párroco de San Felipe, normalmente, tiene el título de rector de San Cayetano. Es el que autoriza y vigila que el culto se fíjate adecuadamente. Dado que la iglesia de San Cayetano no tiene culto estable, diríamos, pero sí que se celebran las casas de las monedías, bodas y otras celebraciones. Vemos el paso de la coronación de espinas, que se va a incorporar a la procesión desde la plaza de San Cayetano. Este es un paso que corresponde, que pertenece a la hermandad de la sangre de Cristo. Uno de los muchos de la sangre de Cristo. Con esa idealización de la belleza del Señor y la Virgen, siempre se les representa con gran belleza, y los sallones, los torturadores, los verdugos son muy feos, por esa idea de que la cara es el espejo del alma. La fealdad moral se refleja en la fealdad, y había veces que se presentaban tan feos y se les tenía tanta manía, que hay ciudades que se les llegaba a tirar piedras, a los sallones, a los verdugos. Me da la impresión de que todavía hay algunas. Bueno, suena ese piquete del que hablábamos antes. Exacto. Bueno, son signos de identidad, de comunidades bien distintas, ¿no? Andalucía, decíamos esta mañana, Castilla, Aragón, pero hay otras muchas. Vamos a escuchar el piquete, suena muy bien en el centro de Zaragoza a esta hora de la tarde. Sonido de cornetas, sonido también de tambores, el color marrón y morado propio de la coronación de espinas. En estos momentos, y ahí están viendo otro de los elementos característicos de esta cofradía. Es el atributo más reciente, ¿no? Es la corona de espinas. Es lo mismo, igual que veíamos en la columna, que han intentado sacar un atributo que sea tal cual sería, unos flagelos romanos, pues aquí es un poco como sería una corona de esas de espino trenzado. Ha sido donado por una familia. Por un hermano. Un hermano. Que además las hace tan bien que algunas cofradías le han pedido tan bien. Que haga alguna otra. Que haga alguna, pues para alguna imagen, o a veces sabéis que también hay vírgenes, que a veces se les pone con una corona de espinas en las manos. Pero son además ramas naturales de acacia. Exacto, de acacia de espinas. Que se entrelazadas, sí, sí, sí. Son las ramas que sabéis que tienen espinas. Estamos esperando una de las piezas más antiguas de la Semana Santa Zaragozana, es el Exceomo Anónimo del siglo XV. Lo vamos a ver en apenas unos minutos, está a punto de llegar. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. ¡Gracias!